¡Ya abrimos! ¡Ya abrimos! ¡El restaurante familiar más divertido de la región! ¡Yegilú! Ven y disfruta de nuestras deliciosas costillas barbecue, la carne asada al carbón, hamburguesas, pastas y ensaladas. Además, disfruta de las bebidas exclusivas y todo a un superprecio. Contamos con área de juegos infantiles, área para bebés, proyección de películas, futbolitos, ping pong y las instalaciones más modernas y cómodas de todo Saca-Puaxla. ¡Ya abrimos! ¡Ya abrimos! Avenida 16 de Septiembre Sur junto a Sintonizados. Ven y tómate una foto con Dodo, nuestra mascota. ¡Yegilú! Restaurante familiar. El lugar ideal para tus hijos. Pensando en ti.